¡Suscríbete al canal! Ahorita vamos a glasear el churro, tú tranquila, ¿todo bien? ¡No, güey! ¿Qué le dices? ¿Qué onda? ¿Amas gratinones en gallete? ¡No se te escurre el lonche, güey! ¡No, güey! ¡No, qué está bien chido ese show! ¿Qué le digo yo? ¿Vamos a matar a ese King Kong que traes ahí abajo, no? ¿Y qué me dice? ¡Sí! ¡No, güey! ¡No es una cosa que pierda, no comprenden el arte! ¡El arte de su culo! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¿Cuál es tu director favorito? A ver... A ver... Un poco estén de mi secundaria, pendejo. ¿Por quién más? Porque él sí me daba dulce cuando iba a su oficina. ¿Cuántos libros has leído? Solamente dos. La Biblia. El esclavo de todo. Y la Biblia otra vez. ¡A la Biblia! No, y que me dice mi novia la otra vez que la veo, ¿no? Que me dice... Este, pues te hice una agüita de Jamaica. Yo no entendía hasta que me dijo... Pues eché mis calzones rojos al agua y te las hice a tomar. ¡Ese café, ahorita yo lo vi ahí y le estaba echando el ojo para qué lo ganan! ¡Ecojo! Lo compré imbécil. Chivato, vasito bastardo. No alcanzé a ir a Starbucks, pero... Es el oso. Pero es el grande. Es el mediano, no seas estúpido. Yo una vez tuve un comentario, güey, a una morra de YouTube. Le dejaron de comentario a un vato le dice... No, mi amor, con ese culo me chingo, te me estás inimeando unos tecos de moronga. ¿Qué es lo que siempre decimos? Monteverga, allá atrás. Hola, yo soy el Sergio. ¿Qué es lo que tu mamá? Inserte, inserte de publicidad aquí. www.sergioalvaresdml.com.mx Sígueme en mis redes sociales. El libro, el luna de plato. Está siendo un éxito en casi todo Latinoamérica. México, Paraguay, Argentina. Está muy verde. Y Cuba, se lo vio. Y Cuba. Yo me robo la cámara, chifre. Güey, qué guapo estás, güey. Te pareces al... Al bajo, güey. Te pareces al guapo. Eres el buené, ¿verdad? El buené, güey. Chut. Eres el... No, el este... Héctor Leal. Héctor Leal, güey. Lleva el norte, chingado. ¡Ay! Ande, idiota. No manches, tú eres Sam, ¿no? ¿Tú eres Sam, no? Sí. ¿Tú eres Sam? ¿Quién es la que... Aquí está? Ey, no la toques, imbéciles de Luis. ¡Ay! ¡No! 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 Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles. ¡Eres el mejor! Ni mi nombre, ni fotografía, nunca van a mirar en hoteles, pues a mí el periodista me quiere, ¡Y si no, mi amistad se la pierde! ¡Ay, perro, tú! www.sergioalvarez.com.mx Muy buenas tardes, humilde pasajero. Mira, yo no vengo robando, yo vengo pidiendo una ayuda. Mira, yo... Mi hija también me enferma en el hospital. Mira, yo no puedo laborar. Tengo una pierna rota. Mira, yo no... Yo podría estarlo asaltando, yo podría estarlo robando allá afuera, pero yo prefiero que venga y me dé una ayudita y una moneda, por más pequeña que sea, puede ser de 10 centavos, puede ser de lo que sea. Yo nomás tiro, ya le pedí una sonrisita. De antemano, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Voy a pasar a sus lugares. Oh, güey, como te decía, no la aguanto, cabrón. No la aguanto. Yo pienso que... Lo único que me mantiene con ella todavía es un tremendo pedorrón que se carga, güey. Es que sí está bien buena. ¿Cómo? ¿Eh? Pues sí, güey, está... ¿Y tú cómo te atreves a decir eso? No, 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 pero o sea, lo digo de compas, güey. No, no, es que ni de compas. No, cabrón. Mira al pinche idiota. Güey, pero yo nomás decía de compas. Güey, no mames, yo nomás decía de compas, güey, tranquilo. Güey, no mames. ¿Eh? Los compas no dicen eso. Pues está bien buena, güey, ¿qué quieres que haga? Oye, güey, ¿por qué le quedaste? Es que somos amigos, güey. Te estoy grabando. Te lleva a la verga. Así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. ¿Quién está bien buena? ¿Quién está bien buena? No les vuelvo a dar tiempo. Yo podría estar grabando una película ahorita. Frey, me bagué, puto. ¿Con qué me vuelve? Dile que tiene un grupo de parte de mi página. Like. Like, suscrívese. Nada, por favor. Suscríbete a mi canal. No me instruzamos el perfecto. En mi cuenta de Twitter, que es Sergio Álvarez Camille, también. Y mi página de internet. En el canal de internet nos puse como triple W. ¡Seguela! ¡Rajaja! Yo soy un� unzúrru. ¡Rajaja! Se puede suscribirse. Se puede suscribirse. Suscríbanse. ¡Seguela! ¡Seguela! Les creo que no es lo que lo he visto. Suscríbanse. ¡Seguela! Gracias por ver el video.